Creo que a Adonis Creed le hubieran servido estas palabras de Mickey para resolver su problema en la película. ¡De pie, hijo de perra! El hijo del gran Apolo Creed y pupilo del legendario Rocky Balboa ha regresado con una nueva entrega y esta vez se enfrentará a sombras del pasado que lo acechan durante toda la película, encarando a un rival sumamente importante para él. ¿Será que esta es la evolución de Creed? ¿Qué onda mis estimados? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin tenemos la tercera entrega de la saga de Creed, que vendría siendo un spin-off de las películas de Rocky Balboa. ¿Acaso esta película logró desarrollar mejor al personaje de Adonis Creed? ¿La ausencia de Rocky afecta directamente a la película? De esto y mucho más hablaremos en este video. Yo soy César, bienvenido a Alcercine. La historia se centra nuevamente en Adonis Creed, que después de vencer a Ricky Conlan, que fue su rival en la primera película, decide retirarse del boxeo definitivamente. Pero el destino toca su puerta, ya que su mejor amigo de la infancia, Demian, ha salido de prisión y quiere la ayuda de Adonis Creed para obtener el título de peso completo. Esto con base a que Adonis Creed es ahora promotor de boxeo, y que Adonis le dé una oportunidad a Demian, tal cual Apolo Creed se arriesgó con un desconocido como lo fue Rocky Balboa en la primera película de Rocky. Ahora estimados, las películas de Rocky Balboa siempre se han caracterizado por tener similitudes entre ellas. Donde vemos a Rocky Balboa enfrentándose al campeón del mundo, rivales con un físico y una fuerza superior a las de él, hasta enfrentarse a su mismo pupilo. Cada uno de estos conceptos terminan en una pelea. Pero a pesar de que todo terminaba en una pelea, la premisa de Rocky estimado siempre fue algo diferente. Sí, claro, tenían similitudes, pero las motivaciones cambiaban. Y en esta entrega de Creed pasa algo parecido, pero que en esta ocasión, la dirección de Michael B. Jordan es muy distinta a la de Sylvester Stallone. Visualmente la película nos muestra escenas bastante interesantes, ya que utilizan cámara lenta donde puedes apreciar mejor los golpes, que incluso este tipo de dirección que Michael B. Jordan le está dando hace que las peleas se sientan más tensas y más imponentes. Esto por medio de los sonidos y la secuencia de la película. Algo muy parecido estimados a los combates que normalmente vemos en el anime. Claras referencias, tenemos a Naruto y a Dragon Ball, creando una atmósfera de tensión bastante fuerte. Luego tenemos escenarios estimados que representan el estado emocional de los personajes, que semióticamente funcionan muy bien. Aunque esto estimados le dio un poco de irrealismo a la pelea desde mi punto de vista, ya que aunque visualmente se ven muy bien, esto lo consideré demasiado innecesario e incluso sin sentido. Pero como les comento, es el montaje y la dirección de Michael B. Jordan, no la de Stallone. Luego tenemos en la película, estimados, ciertas tramas que se asemejan mucho a las películas anteriores de Rocky Balboa. Como ejemplo tenemos al protagonista que está retirado, el rival malvado que está buscando el título, la figura sabia y paternalista que aconseja al protagonista y le advierte sobre el villano. Y te preguntarás, ¿dónde he visto esto antes? Bueno, estimados, al protagonista que ya está retirado. Pienso que es hora, tal vez, de que yo decida optar por el retiro. El rival malvado que solo busca el título. ¿Saben por qué? No quieren que tenga el título porque no soy un tipo al que puedan dominar como él. Y la figura sabia que aconseja al protagonista y le advierte sobre el villano. Porque no puedes ganar, Rocky. Ese sujeto es una máquina trituradora y tiene hambre. Tú no has tenido hambre desde que tienes el título. Esta película de Creed III tiene esos factores. Y no estoy en contraestimados de que estas fórmulas narrativas se repitan. Pero a pesar de que Michael B. Jordan sí le dio una dirección diferente a esta tercera entrega de Creed, realmente la película es una combinación de anteriores películas de Rocky, entre las más obvias, Rocky III, Rocky IV y Rocky V. Ahora, en cuestión de los personajes, ¿realmente me convencieron? ¿Jonathan Myers como el rival de Adonis Creed realmente impone? No es un Clover Lang o un Iván Drago. Pero sabes que este tipo tiene la intención y la ambición de hacer todo lo que pueda para lograr su objetivo. Aunque esto conlleve a romper la amistad que tiene con nuestro protagonista. Y eso es lo que hace interesante al personaje, estimados. El vínculo que tienen tanto Demian como Creed y que hace que la pelea final sea más intensa y más significativa. Ahora, estimados, un factor que me gustó de esta película es que Adonis Creed no se haya retirado por completo del boxeo. Él de alguna manera sigue metido en ese mundo, pero como promotor. Algo parecido como Don King. De hecho, en la película hacen alguna referencia a ese promotor. Que sirve como detonante para ayudar a Demian. Y este factor es algo que lo diferencia del personaje de Rocky. Otro personaje que también me gustó, estimados, es la hija de Adonis Creed. Que a pesar de que la trama no gira a su alrededor, realmente sí es un factor importante para que Adonis Creed no se deje caer al momento que tiene conflictos con Demian. Aparte de que me pareció muy acertado el hecho de que en la película haya lenguaje de señas. Ahora, estimados, la pregunta del millón. ¿La película funciona sin Rocky? Sí funciona, pero no es lo mismo. Antes que nada, déjenles explico. El hecho de que Rocky Balboa no aparezca en la película y de hecho solo es mencionado una vez y solo una vez en toda la historia. Sí le quita como un cierto significado o cierto peso a la historia de Creed. Ya que como comenté, al fin y al cabo es en el universo de Rocky Balboa. Pero eso no quiere decir, estimados, que la película sea mala. De hecho es muy buena y entretenida. Y en parte entiendo por qué Stallone no participó en esta película. Para ponerlos en contextos estimados, Sylvester Stallone no es como tal el dueño de la saga de Rocky. A pesar de que él creó el personaje, a pesar de que él escribió el guión, él no es el dueño de Rocky. Realmente los dueños son aquellos que producen la película. Y Sylvester Stallone tuvo un cierto conflicto con uno de los productores. Por lo que se dice, fueron cuestiones creativas y cuestiones de derechos de autor. Por ende, Sylvester Stallone no participa en esta película. Pero bueno, estimados, vamos a ver qué pasa en el futuro. En conclusión, estimados. Creed 3 es una película llena de emociones, peleas brutales con detalle. Y una gran variedad de sentimientos encontrados por parte de Adonis Creed hacia su antagonista. O en este caso, su amigo de la infancia que es Demian. Sí, estimados, no les voy a mentir, sí se siente mucho la ausencia y la esencia de Rocky. Pero en parte hay que entender, estimados, que esta es la historia de Creed. Claro, el personaje de Rocky es sumamente importante, pero ya estas historias no giran alrededor de él. Y eso, estimados, que yo soy fan de la saga de Rocky desde hace mucho tiempo. Que hablando de eso, estimados, los invito a ver mi opinión acerca del corte de Rocky 4. Que es de alguna manera una película o versión alterna de la cuarta película de Rocky. Titulada Rocky contra Drago The Ultimate Director's Cut. Vayan a ver el video, estimados. Seguramente les va a gustar si son fans de la saga de Rocky. Y bueno, estimados, ya volviendo a la película. Yo sí les recomiendo ir a ver Creed 3. Es una muy buena película, estimados. Y claro, no está Sylvester Stallone. Pero seguramente la van a pasar muy bien viendo esta película. Y también, estimados, hay rumores de que en Creed 4 podríamos ver el regreso del gran imponente Clover Lang. Pero esto era en base contemplando el guión de Sylvester Stallone. Que, pues, como bien sabemos, pues no llegó a ser. Pero no perdamos la fe en verlo en una cuarta parte. Sería épico volver a ver a estos dos titanes. Y bueno, estimados, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Sigan en mi cuenta de TikTok, que le encuentran igual como Alcercine. Nos andamos viendo muy pronto, estimados. Cuídense. Hasta luego.